El decreto 661 que establece las fases de apertura económica ya fue sancionado por el presidente de la república. Al límite del plazo fijado en la resolución de la sala, ahora tendrá hasta 15 días para su publicación y se convertirá en ley de la república. El legislativo aguarda la publicación para analizar si se establecen nuevas fechas y fases de apertura económica o no. Inmediatamente esté publicado, yo convoco a la comisión política e igual voy a solicitar la presencia del ministro de salud para que allá analicemos todo aquello que la misma sala de lo constitucional dejó manifiesto. La economía se abrió de golpe y prácticamente la población ha salido. Entonces vamos a ver si entramos a la tercera etapa de un solo o a la cuarta, digamos, o ya se queda de alguna manera abierta. Ese es parte del análisis que tenemos que hacer. El presidente del órgano judicial, Óscar Armando Pineda Navas, justificó los dos meses que la sala se tomó para dirimir la controversia sobre este decreto. Exhorta al presidente Bukele a publicarlo en el menor tiempo posible, ya que la normativa no solo establece la apertura, sino otras disposiciones en torno a la pandemia y la emergencia nacional. La importancia que tendría que hacerlo lo más rápido posible es porque hay detalles en ese decreto que pueden ser mejorados. Es decir, cuando se dio, se ha dicho que era muy tarde, la verdad es que teníamos que tomarnos los tiempos procesales y cuando sale, pues tal vez lo que sí estaba era el desfase en los tiempos. Pero eso se puede modificar y además no solo son esos temas de la reapertura económica, sino que ahí hay otros temas bastante amplios que pueden tomarse en consideración. El gobierno ya se encuentra analizando los posibles cambios que se aplicarían al decreto. Vamos a trabajar de la mano con nuestra secretaría jurídica para ver cuáles serían los siguientes pasos. Sí, es muy temprano ahorita para poder decir cómo cambiaría el plan actual. El polémico decreto 661 surgió de una jornada maratónica de reuniones entre representantes de legislativo y ejecutivo. El 80% de la normativa fue consensuada entre ambos órganos, pero uno de los puntos de discordia fue que los parlamentarios no aceptaron una cuarentena estricta de 15 días que serviría para reducir el número de personas contagiadas por COVID-19, lo que llevó al presidente Bukele a vetar el decreto. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.